Dígalo aquí que se ocurra esta ocupación, no, intervención de parte de algún gobierno para ayudar a los venezolanos, porque es muy cuestionado y hemos visto ya como la comunidad internacional, a partir del patrón del Grupo de Lima, le da la espalda a lo que puede ser una ocupación militar. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es necesario? ¿Los venezolanos requerimos la ayuda de otra nación en este caso? Mira, no, yo te debo decir de manera responsable que por eso se ha llevado adelante desde la Asamblea Nacional el ingreso de la ayuda humanitaria y eso es una necesidad que además está dentro de la normativa constitucional. El artículo 83 es claro con el derecho a la salud, igual que el 84. El señor que está usurpando el poder en este momento le ha dado la espalda a nuestro presidente Juan Guaidó, que además ha autorizado a que se ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela, no solo con medicina, sino también con alimentos. Nosotros hemos dicho que los venezolanos tenemos que resolver nuestros problemas, pero que además la Constitución tiene un articulado, el 187.11, que señala muy claramente que si no se accede a la ayuda humanitaria, otro país puede darnos la mano para que ingrese la tan esperada ayuda humanitaria en Venezuela. Nosotros hemos dicho que estamos construyendo una plataforma para poner un cese definitivo a la usurpación. Como segundo punto, un gobierno de transición y como el punto número tres, unas elecciones libres, donde exista un nuevo Consejo Nacional Electoral, donde de una vez por todas se pueda depurar el registro electoral permanente, donde no estén esos puntos rojos o mal llamados puntos rojos que han puesto para seguir favoreciendo una determinada tendencia política o un sector político. Nosotros lo que exigimos es que de una vez por todas se cumpla con una normativa constitucional, que nosotros estamos dispuestos a seguir luchando por Venezuela, que aquí hemos salido en una gira internacional acompañando a nuestro presidente Juan Guaidó. Nosotros tuvimos que regresar a la ciudad de Miami. Ya en los próximos días regresaremos a Venezuela, cada uno con una responsabilidad. Pero lo importante es que entendamos que estamos absolutamente unidos en torno a una situación que es cesar de una usurpación que cada día intentan consolidarla en Venezuela. Que no podemos perder la fe y la esperanza. Que a cada una de esas personas que nos ven, como dice Engen Burk, en un refrán muy famoso, la única razón para el triunfo de los malvados es que los hombres buenos no hagamos nada para evitarlo. En Venezuela hay mujeres y hombres valientes que vamos a luchar porque de una vez por todas se cese de este usurpador que está ahí y se pueda llevar un gobierno de transición para que Venezuela sea de progreso y de esperanza. Lorenz, tú estuviste en Cúcuta. Hoy tuve acceso a la grabación de un domo de seguridad del punto fronterizo de las autoridades de Colombia y se ve claramente allí como uno de los militares, o no, mentira, no, aquí quiero hacer la separación, uno de los policías o haciéndose pasar por un informado policial llevaba algo dentro de un envase y se acercó y posteriormente a esto surge el fuego. Hay una ignición, es decir, que causa bastante sospecha. Yo no soy perito, yo solamente estoy colocando los elementos que podrían quizás dar un indicio de dónde se originó el fuego. Estamos hablando de ayuda humanitaria. ¿Qué contenían esos camiones? Porque hay gente que dice, no es la ayuda humanitaria que se ha recogido, que son elementos que no forman parte de ayuda humanitaria y que quizás era un señuelo. Es decir, ¿hasta dónde llega todo esto? Tú que estuviste en el sitio donde se vio este lamentable hecho que independientemente de la carga que hubiese llevado allí, había que dejarla pasar porque se había declarado que era algo que necesitan los venezolanos. Bueno, lo primero que hay que decir es que todo lo que puede decir el gobierno de Nicolás Maduro es algo que no se le puede creer porque los procesos están quebrados adentro del país y no hablamos solamente de la usurpación, sino las consecuencias. Y la consecuencia es que lo que está cuidando la frontera, lo que hoy está cuidando la frontera venezolana no es el ejército venezolano ni la Guardia Nacional. Son colectivos armados, delincuentes armados al mando de un policía que se llama Freddy Bernal, que está por encima del general que está allí cuidando. Es decir, los procesos en el país se tergiversaron, se quebraron y todo lo que ellos puedan decir o lo que puedan mostrar o el cuento que puedan echar no es posible creerlo de ninguna manera porque ahí no hay ningún tipo de certidumbre ni de proceso ni de nada por el estilo. Lo cierto es que en la frontera colombo-venezolana hay una tensión muy dura. Los colectivos han disparado contra la gente que ha intentado cruzar por los ríos. Hay gente que se quedó atascada en Cúcuta. El tema de la ayuda humanitaria que quemaron en el puente en territorio venezolano pues mostró al mundo la cara horrible de lo que vivimos los venezolanos hace muchísimo tiempo. Y creo que ese tema de la frontera venezolana no hay que perderle la pista. Van a seguir saliendo militares por la frontera. Van a seguir sucediendo cosas allí. Debo decir que en Cúcuta había una tensión horrorosa en donde la Fuerza de Seguridad de Cúcuta, y hay que decirlo, la Fuerza de Seguridad de Colombia agarraron en varias oportunidades a funcionarios venezolanos del FAES en acción encubierta del SEBIN, del DIGESIN, tratando de meterse a reuniones y tratando de actuar dentro del territorio colombiano. Con esto quiero decir que el gobierno venezolano anda en una lógica de guerra que solamente se la creen ellos porque si en Venezuela sucediera una guerra, si hay un ejército que no puede combatir porque tiene hambre, porque no tiene ni siquiera zapatos, porque quizás no tiene balas, es el ejército venezolano. ¿Se han mejor armado los colectivos que los soldados en Venezuela? Bueno, yo no sé si están mejor armados, pero yo sí sé que les dan prioridad, yo sí sé que los ponen a dormir en las mejores camas, yo sí sé que les dan comida y a los soldados no. Y eso, tarde o temprano, va a generar un quiebre allá adentro. Y por eso le decimos a la Fuerza Armada Nacional y a los soldados, su comandante en jefe es Juan Guaidó. Y la institucionalidad del país la representa la Asamblea Nacional. Nosotros estamos dispuestos a cambiar la realidad de nuestro país, a cambiar la realidad que ustedes hoy están viviendo y de una vez por todas tener una Fuerza Armada Nacional que se dedique a lo que tiene que dedicarse, que es a proteger la nación y no a dispararle al pueblo. Ahora, quiero indagar en algo. Si alguien quiere saber cuál va a ser el destino de la ayuda humanitaria, son los venezolanos. Quisiera preguntarles algo. ¿Ustedes se han preparado solamente para el ingreso allí, justo en el lado fronterizo, o ya hay un camino hacia donde puede ir cada uno de esos cargamentos y esos insumos, diputado? Claro, no, fíjate. Debemos decir que esto no ha sido una improvisación. Aquí se ha estado trabajando desde el Parlamento a través de la comisión que preside nuestro colega diputado Miguel Pizarro, que también se ha estado trabajando en el caso de la frontera principal con el Estado Táchira, con nuestra gobernadora, la gobernadora Laidy Gómez, y que se ha trabajado con un voluntariado. Aquí lo que se esperaba era que pudiese ingresar la ayuda humanitaria, llevarla a centros de acopios que ya más o menos estaban establecidos los mismos dentro de San Cristóbal, y desde ahí empezar la red de distribución a cada uno de los rincones de Venezuela, o sobre todo a las personas más necesitadas. Es importante señalar, cuando lo decía Larence, algo importante, y es que estos señores que usurpan en el poder decían, no, que la gandola que intentaba ingresar estaba cargada con cabilla, con clavo, con máscaras antigas. Bueno, si eso era así, ¿por qué se iba a quemar? Lo que tenía que tratar de entrar era de la mejor manera. Ahí siguen inventando, siguen tratando de hacer ver una realidad que ellos quemaron la ayuda humanitaria, que son responsables de las muertes que empiecen a suceder después del 23 de febrero, porque gracias a la irresponsabilidad de quienes están usurpando el poder, hoy se siguen muriendo niños, hoy se siguen muriendo adultos, porque no tienen medicamentos, ni tienen ningún tipo de alimentos para poder salir adelante en un país que está atravesando la peor crisis humanitaria de la historia para nuestro país. Diputados, muchísimas gracias. Gracias por compartir el espacio de su agenda. Entiendo que está bastante apretada, y desde acá, desde EBTV, sigue estando esta tribuna a su disposición. Cuando ustedes quieran, sobre todo, si es todo en beneficio para los venezolanos, tanto los que están en nuestro país y como los que están fuera, bienvenidos sean ustedes y sus buenas disposiciones. Muchísimas gracias. Eran los diputados Carlos Prosperi y Laurence Castro, ambos representantes del Parlamento Venezolano en nombre de Acción Democrática y Voluntad Popular, respectivamente. No se aparten. Ya seguimos con más de Dígalo Aquí.